Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Pagando con PH. Nos encontramos en el tour navideño, específicamente en el municipio de Agua Caliente. Para que ustedes puedan observar la decoración que tiene este bello municipio, que de hecho pues estaba viendo la plaquita y fue declarado municipio-ciudad hace apenas unos cuantos añitos, pero es encantador su kiosco para que ustedes también vengan en familia y puedan disfrutarlo. Está ubicado en el departamento de Chalatenango específicamente. Ustedes se vienen por la carretera Troncal y está el desvío de Amayo y toman en dirección hacia Nueva Concepción y vienen a disfrutar de este ambiente cálido. Así es que veamos más de lo que tiene este hermoso lugar. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!